Gracias, buenos días. Vamos a dar comienzo a una nueva conferencia del CIO, un nuevo seminario. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días. Gracias. 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 Gracias, Ángeles. Gracias. 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 Así que muchas gracias por ello. Es un auténtico placer. Es un auténtico placer. Y bueno, pues empecemos con lo que es la charla en sí. Y hoy quiero hablar de algunos de los resultados y de las áreas en las que trabajo fundamentalmente, pues como ha dicho Ángel, parte de mi investigación, fundamentalmente la tesis tuvo que ver con teoremas de aproximación de tipo Runge para ecuaciones parabólicas y el estudio gracias a ellos de los puntos calientes. Esto será parte de la charla de hoy, pero también ampliada con áreas o con resultados afines en el campo de los teoremas de aproximación y de las propiedades de continuación única, que son clave para estos resultados, tanto en operadores locales, que fue fundamentalmente lo que traté durante la tesis, como operadores no locales en los que también trabajo actualmente. No obstante, bueno, todos estos resultados tienen ciertas aplicaciones y dado el público de la charla de hoy, voy a intentar que el énfasis o que mayor parte de la charla se enfoque en las aplicaciones. Y aquí solo un pequeño aviso, es muy fácilmente mi concepto de aplicaciones difiera del de muchos de vosotros en cuanto a que mis aplicaciones se ven desde un punto de vista más teórico, aunque intentaré conectarlas con problemas que aparecen en el mundo real, problemas de imagen médica, por ejemplo, pero permitirme hablar de aplicaciones con esta otra perspectiva, digamos, menos quizá tangible desde el punto de vista numérico o desde el punto de vista de llegar a algo más concreto. Pero no obstante, enfocaré ahí mi charla y ya para empezar, pues os muestro aquí algunas de las aplicaciones con las que los resultados que voy a presentar tienen que ver. Pues por un lado hablaremos del problema de Calderón, que es un problema inverso, que está detrás de la tomografía de resistividad eléctrica, que podéis ver en el primer dibujo, para detectar bolsas de petróleo bajo la tierra, por ejemplo. Es el mismo problema desde el punto de vista matemático que subyace en la tomografía de impedancia eléctrica, para detectar, por ejemplo, un tumor pulmonar, gracias a medidas que se toman simplemente con electrodos distribuidos en el pecho y en la espalda, sin ser una técnica invasiva. También otro de los resultados puede conectarse con la tomografía axial computarizada. En este caso, bueno, pues veremos un resultado que tiene que ver con la transformada de Hilbert, que aparece en el procesamiento de imágenes de este tipo de técnicas. Y algo que, bueno, menos conectado con estas aplicaciones, pero también que quiero discutir y que incluye el caso de los puntos calientes, pues será la descripción o prescripción de propiedades cualitativas, por ejemplo, en fluidos o en distribuciones de temperatura. Pero para poder llegar a esto, necesito empezar hablando un poquito, introduciendo los conceptos del título, continuación única y aproximación RUNGE. Para entender o coger la idea de lo que estas propiedades nos vienen a decir, lo más sencillo es empezar con propiedades que conocemos para las funciones holomorfas. Por un lado, sabemos que una función holomorfa, supongamos en un conjunto del plano complejo, sabemos que si se anula en una parte más pequeña de él, entonces esta función debe ser cero. Esto es el, bueno, continuación analítica o el teorema de identidad que se estudia en análisis complejo. Otra propiedad que conocemos de las funciones holomorfas es lo que se conoce como teorema de RUNGE y que dará nombre a todos estos resultados de los que voy a hablar, que nos dice que si tenemos una función holomorfa, de nuevo, pues vamos a pensar en un disco del plano complejo, vamos a poder aproximarla uniformemente por polinomios. Bueno, esto he dicho un disco a propósito, porque, bueno, hay ciertas condiciones que tiene que cumplir el dominio donde la función es holomorfa, lo podéis ver en la esquina inferior derecha, pero no voy a entrar en detalles en este momento. Pues estas dos propiedades que acabamos de ver son, en cierto modo, las propiedades que vamos a estudiar y que llamaremos continuación única y aproximación de RUNGE y que pueden generalizarse a otras muchas ecuaciones como veremos aquí en el caso más sencillo. Aquí tenemos el aplaciano, que será la ecuación elíptica más simple que podemos tratar y vamos a ver cómo estas dos propiedades se escriben en este caso. Por un lado vamos a tener la continuación única, que ya veremos después que hay distintas versiones, pero ahora mismo fijémonos en esta. Nos dice lo siguiente, tenemos una función armónica en RN y sabemos que se anula en un conjunto omega, entonces la función ha de ser idénticamente nula. Esto es lo que se conoce como continuación única en su versión débil que veremos después para el aplaciano. Hablo del aplaciano que es el más sencillo y en este caso lo que es la propiedad no esconde tanto contenido porque sabemos que las funciones armónicas son analíticas, entonces estaríamos, es decir, podríamos aplicar la continuación analítica similar a la que vimos antes, pero este tipo de resultados se puede extender a otros operadores elípticos en derivadas parciales locales. Por otra parte, tenemos lo que ahora sería el teorema de aproximación de tipo RUNGE que nos dice que cualquier solución en un dominio omega que tendrá que satisfacer ciertas condiciones que vuelven a ser del estilo de las que tenemos abajo para el caso del plano complejo, cualquier solución puede aproximarse por una solución, pero ya no solo en omega, sino en todo el espacio. Y cuando digo puede aproximarse, es que la diferencia en omega, que es donde ambas están definidas, puede hacerse tan pequeña como queramos en una norma adecuada. Pues esta es un poco la idea de los resultados que vamos a estudiar. Pero como también se mencionaba en el título, no me quiero restringir solo a operadores locales, sino también tratar operadores no locales. Quizás sean operadores con los que estemos menos familiarizados, así que brevemente lo que puedo decir es que los operadores no locales son aquellos que, por comparativa, es decir, un operador local, si tenemos el laplaciano, si queremos calcular el laplaciano de una función u en un punto, solo nos importa cómo es la función u en un entorno pequeñito del punto. Esto es porque es local. En los operadores no locales, cuando lo aplicamos a una función y miramos un punto, este valor va a depender de cómo es la función en todo el espacio o al menos en más puntos más allá de un entorno próximo. Uno de los casos más estudiados es el laplaciano fraccionario. Un segundo, es que estoy viendo que no estáis viendo exactamente lo que estoy enseñando y no sé muy bien por qué. Ahora. Hay como cierto delay y ahora esto yo lo he quitado la banda izquierda y no sé por qué no lo veis. Pero si le doy aquí, perdón por la parte técnica. Espero que desaparezca en algún momento. Pero aún así, lo que sí creo que... Ah, perfecto. Veis aquí, este es el laplaciano fraccionario. Este numerito, gamma, será normalmente un número positivo no entero. Si es entero, lo que tenemos son múltiplos de laplaciano, que son operadores locales. Lo que queremos es algo no local, pero lo veremos con más detalle en un momento. Bueno, pues ahora las propiedades cambian un poquito. Lo que escribo aquí como continuación única, que no es exactamente la continuación única, pero está relacionada con ella, tiene un aspecto similar a lo que vimos antes, pero fijaos en una diferencia. Antes estábamos asumiendo asumiendo que la ecuación, el operador aplicado a la función, se anula en todo el espacio. Ahora, nos basta asumir que esto ocurre en omega para deducir que la función debe ser nula en todo el espacio. esta mayor flexibilidad, digamos, porque estamos exigiendo mucho menos a este nivel, perdón, esta mayor rigidez porque estamos, se va a reflejar en mayor flexibilidad a la hora de los teoremas de tipo Runge, donde no vamos a poder solo aproximar soluciones en omega como hacíamos antes, sino funciones en omega y las vamos a aproximar por soluciones del operador, vamos, soluciones homogéneas del operador aplicado a la función en omega, ¿vale? Es decir, en esta tabla lo que estoy intentando es, por un lado, dar la idea de cómo son estos resultados y por otro, comparar un poquito los dos casos que veremos, el caso local y el caso no local. Pero, como he dicho, existen distintas versiones de lo que es la continuación única, voy a referirme aquí a dos, por un lado vamos a hablar de la propiedad débil y la propiedad fuerte. En el caso de la propiedad de continuación única débil, diremos que un operador satisface esta propiedad si, como mencionaba anteriormente, cualquier solución de la ecuación homogénea que se anula en un subconjunto del dominio donde estamos considerando la ecuación, se anula idénticamente en ese dominio, ¿vale? Podemos hablar también del caso de continuación única desde la frontera que son equivalentes en el caso de que se dé que lo podéis ver ahí pero omitiré ciertos detalles que aparecen en las diapositivas. Hay dos cosas que quiero remarcar, es decir, esto es como es la propiedad, no todos los operadores van a satisfacer esto y por otro lado van a existir ciertas condiciones sobre omega o sobre el dominio donde la función asumimos que se anula de primeras a la hora de aplicar estas propiedades cuando existan, ¿vale? Es decir, esto es como la propiedad digamos puede describirse pero a la hora de formular el resultado hay más cosas a tener en cuenta. Y por otro lado hablamos de propiedad débil porque va a haber una propiedad fuerte. La propiedad fuerte la podemos entender también desde el ejemplo de las funciones holomorfas. Sabemos que una función holomorfa que se anula en un subconjunto debe ser cero pero también sabemos que si en un determinado punto todas sus derivadas se anulan pensemos que la función holomorfa la estamos desarrollando o una función analítica en Taylor si todos los coeficientes que corresponden a las derivadas en un cierto punto son cero entonces la función va a ser cero al menos en el entorno donde esa aproximación valga pero lo podemos ir completando. Entonces la misma idea la podemos aplicar al caso de soluciones de ecuaciones en derivadas parciales. El hecho de que todas las derivadas se anulen también lo podemos pensar como que nuestra función analítica en ese punto decae más rápido que cualquier polinomio ¿vale? Y esta es un poco la idea que vamos a tener en mente a la hora de formular nuestra propiedad fuerte. Entonces vamos a decir que un operador satisface esta propiedad si cualquier solución que esto se conoce lo de que decae más rápido que cualquier polinomio es lo que llamaremos que se anula de orden infinito y matemáticamente lo podemos expresar como veis aquí implica que la función ha de ser idénticamente nula ¿vale? Entonces tendremos bueno veremos algún resultado con las dos y por último lo que podemos hacer también es cuantificar estas propiedades ¿qué significa cuantificar? Pues en el caso de que nos interesa que va a ser la versión débil significa que dado sabemos que si la solución se anula en un dominio vamos a pensar omega pequeño implica que se anula en uno grande pero ahora queremos medir si es pequeño en ese dominio omega pequeña como de pequeña va a ser en el grande ¿vale? Bueno esto en general no es posible a menos que asumamos cierta cierta hipótesis de partida cierta condición a priori es decir pues vamos a saber por ejemplo que partimos de una función acotada en cierto espacio ¿vale? En ese caso que si la existencia de una función que nos va a medir el tamaño digamos en todo el dominio en función del tamaño en el dominio pequeño está clara es decir existe la parte importante es que podemos decir de esta función es decir sabemos que existe es una función que obviamente se va a ir a cero cuando esto se vaya a cero porque es lo que nos da el resultado de continuación única débil pero lo que queremos medir es bueno como es esta función como se va a cero puede irse a cero horriblemente mal y en general encontraremos cosas de este estilo que igual no son las mejores pero bueno nos dan cierta estabilidad un ejemplo de esto es la desigualdad de tres bolas para funciones armónicas tenemos una función armónica en una bola consideramos tres bolas concéntricas aquí vamos a tener en la bola mayor vamos a tener la información a priori esto vamos a suponer que está acotado por cierto número entonces lo que obtenemos es que en la bola intermedia el supremo en cierto modo cierta medida del tamaño de la solución está controlada por el tamaño de la solución en una bola más pequeñita vale entonces aquí tendríamos algo de este tipo y como he dicho siempre con cierta información a priori y de forma más general podremos considerar este tipo de resultados en los que la dependencia quizá no sea o lo que queremos estimar no tiene que ver con el tamaño de la función en un espacio más pequeño sino podríamos pensar pues con condiciones en la frontera pues en el caso de la continuación única desde la frontera o también podríamos considerar no soluciones sino bueno pues el operador aplicada a la función satisface lo que sea tenemos cierta información sobre esto que es algo pequeño pero queremos ver según como de pequeño es esto como de pequeña es nuestra función vale entonces eso es un poco el tipo de cosas de las que voy a hablar el último punto no va a aparecer así que en una primera parte de la charla intentaré ser breve no dar muchos detalles podréis ver más información en las slides en las que no voy a entrar pero lo que quiero un poco es mostrar primeramente propiedades de continuación única y teoremas de aproximación de tipo ronje para operadores locales luego veremos un poco para no locales y terminaré mencionando las aplicaciones un poco más concretamente que están también motivadas o relacionadas con las imágenes del principio disculpad a veces yo cambio aquí y veo que esto va un poco más tarde vale pues empecemos en el caso de propiedades de continuación única para operadores locales simplemente una breve descripción histórica digamos como dije podemos pensar que el primero de estos resultados es lo que mencionamos para funciones holomborfas y ahora se trata de extender esto de las ecuaciones de Cochirriman a ecuaciones más generales el primer resultado que podemos ver en este sentido es el teorema de Holmgren que es válido para operadores lineales con coeficientes analíticos entonces ahí las soluciones son analíticas y volvemos al caso anterior el primer resultado que ya trataba coeficientes no analíticos y bueno en particular operadores elípticos fue se debe a Carleman en 1939 él estudió bueno la versión fuerte en operadores de este tipo la placia no más un potencial que es algo bueno pues que lo podemos ver como la ecuación de Rodinger incluso desde el punto de vista físico es muy interesante y de hecho uno de los en muchos trabajos posteriores uno de los principales puntos de estudio era bueno cómo puede ser Q en cuanto a regularidad porque en física pues podemos tener potenciales bastante irregulares entonces este tipo de resultados pues nos pueden hablar de cómo está el problema puesto y también eso entender distintas irregularidades para qué distinto tipo de regularidades estos resultados son o estas propiedades son válidos pues era uno de los principales motivos Carleman a la hora de estudiar este problema lo que hizo fue utilizar unas estimaciones que bueno parecen estimaciones de ecuaciones en derivadas parciales al uso con la diferencia de que tienen ciertos pesos ¿vale? que es la clave que nos permite en cierto modo poner el foco en la propiedad o en el comportamiento que queremos estudiar y esto es lo que se conoce o lo que dio lugar a lo que se conoce hoy en día como estimaciones de Carleman y que son uno de los de los métodos más usuales a la hora de probar este tipo de resultados como podéis ver a continuación como he dicho a partir del 39 ha habido bastante literatura al respecto considerando pues tanto coeficientes variables a pues digamos al nivel del aplaciano ¿no? pues en vez del aplaciano pues tener por ahí algunos coeficientes y también al nivel de la regularidad de este potencial y las técnicas más usadas además de las estimaciones de Carleman también son uy esto no se ve con así métodos de con la función de frecuencia con esto en nuestras manos podemos deducir los las propiedades de aproximación de tipo Runge que ahora me gustaría bueno enseñar de nuevo pero desde gráficamente para quedarnos con la idea cuando es decir un operador satisfará una de estas propiedades de aproximación de tipo Runge este en el caso sencillo de que bueno todos los dominios son acotados lo que vamos a partir es de una solución de la ecuación en un dominio y lo que queremos o lo que vamos a poder asegurar si esta propiedad se satisface es que en un dominio más grande vamos a encontrar una solución tal que la diferencia entre ambas en el dominio de partida como estuve diciendo al principio es tan pequeña como queramos ¿cómo está conectado esta propiedad con la anterior? pues por esta por esta equivalencia que podríamos ver ahí es decir para el caso por ejemplo de Laplaciano es muy sencillo ver como podemos probar los teoremas de Runge a partir de la propiedad única solo un pequeño detalle necesitamos la propiedad de continuación única para la adjunto ¿vale? hay un detalle técnico ahí en el Laplaciano nos da igual porque en laplaciano y su adjunto son lo mismo pero bueno esta es la relación entre las dos propiedades que estoy comentando siempre y como he dicho va a haber ciertas condiciones en la relación entre el dominio pequeño y el grande y el grande es decir aquí eso he tomado los dos acotados podríamos tomar alguno no acotado gracias a los resultados más recientes que existen y de hecho bueno aquí podéis ver un poquito cómo ha sido o parte del desarrollo de este tipo de resultados que como dije parte del no todavía no lo veis del teorema del teorema de Runge para funciones holomorfas el caso de operadores elípticos empezó a estudiar en los años 50 por Lask y Malbranch y luego se extendió por Browder en los 60 y en los que ellos consideraban aprobaban aproximación en compactos es decir más o menos el caso que teníamos anteriormente y como dije al principio la condición para los operadores elípticos siempre es que el dominio pequeño no tenga agujeros digamos ¿vale? que es lo mismo que necesitamos para Runge en realidad años después Alberto Enciso y Daniel Peralta Salas y bueno luego con otros colaboradores para ciertas para completar ciertos aspectos trabajaron en la mejora de este tipo de resultados considerando otras situaciones en particular una de ellas es la aproximación en dominios no acotados y en este caso pues tenemos que reescribir un poquito la condición porque ahora podríamos hablar de agujeros pero lo que es decir aquí el punto es que si por ejemplo pensamos que nuestro omega tilde donde queremos la solución la solución global es realmente global en todo el espacio y nuestro omega donde tenemos la aproximación no es compacto es decir podemos pensar que nuestro omega es no sé algo de este estilo en este caso podemos hablar quizá de agujeros porque tenemos aquí una parte y aquí otra parte pero esto sería un dominio válido porque lo que pedimos es que los agujeros digamos las partes que el complemento de nuestro omega siempre alcance el infinito vale entonces esto digamos que alcance el infinito por aquí esto por donde queramos vale entonces por eso está un poco rescrita la condición y bueno otras mejoras y también versiones cuantitativas de este resultado por otra parte ¿qué pasa con operadores parabólicos? que es donde yo más he trabajado bueno en este caso los resultados que había eran muy escasos solo había un par de resultados de los años 60 y 70 y se restringían al operador del calor a este operador y a dominios acotados como el caso de Láximal Branch entonces parte de mi tesis en colaboración con Alberto Enciso y Daniel Peralta Salas puede extender la teoría de aproximación de tipo Runger para operadores parabólicos generales y considerando pues dominios no acotados y otras y otras mejoras que son necesarias en algunas de las aplicaciones no voy a entrar en detalle simplemente me gustaría mencionar la digamos los requisitos que nuestro omega debe cumplir que están escritos aquí pero supongo que es mejor verlos antes estaba diciendo que lo que necesitamos es que vamos a quedarnos con el caso acotado nuestro omega no tenga agujeros vale entonces esto no tiene agujeros en principio en R2 pero si ahora estamos en el caso parabólico donde tenemos una variable temporal lo que necesitamos es que no tenga agujeros cualquier intersección con tiempo fijo es decir en este caso el tiempo fijo es rectas y lo que no podemos tener es agujeros pues en este caso tendríamos uno esto es un agujero en el corte aquí en el caso de que tenemos dos dimensiones espaciales no hay agujeros porque todo es decir si quitamos estos el complemento sería quitar efectivamente dos agujeros pero el complemento es conecto no hay problema vale entonces bueno pues eso mencionar o destacar que cuando mencionaba al principio estos tipos de propiedades necesitamos ver para qué operadores se satisfacen y bajo qué condiciones en los dominios y ya por mencionar rápidamente un resultado cuantitativo aquí bueno simplemente escrito aquí uno que hemos hemos obtenido recientemente en colaboración con Ancana Rullan de aquí de Heidelberg y Victoria Zatón de Zúrich en el que bueno consideramos este operador que es el ejemplo acústico K puede verse como si pensamos en la ecuación de ondas y cuando la es decir separamos en la parte espacial y temporal K puede pensarse como la frecuencia Q como relacionado con la velocidad del sonido por ejemplo y también vamos a considerar un potencial aquí vale hay ciertas propiedades no voy a entrar en detalles o ciertos requisitos que asumimos y simplemente quiero mencionar qué pinta tiene un resultado de Rullge en su versión cuantitativa aquí todo se ha acotado y lo que vamos a tener es similar partimos de una función que solucione en este dominio y lo que queremos es una función en el dominio grande pero ahora encima podemos pedir que que en toda esta parte de la frontera sea cero es decir que el soporte del dato en la frontera se contenga en cierta en cierta parte que vamos a dar vale y ahora nuestro resultado es cuantitativo en este sentido la diferencia la aproximación va a ser tan pequeña como queramos por aquí aparece cierta medida o cierta dependencia de la función original pero vamos a pagar un coste cuando hacemos esto es decir cuando queremos ver esto más pequeño y el coste se va a reflejar en cómo podemos estimar el valor en la frontera es decir podemos tomar aproximaciones mejores pero esto nos va a repercutir en que la función que nos aproxima en la frontera sea peor a pesar de que aquí impongamos que sea cero pero aquí igual es mucho peor vale y esto se refleja en esta dependencia que bueno en ciertos casos puede puede mejorarse la dependencia con el error y también hemos estudiado que para nosotros era la clave en este en este proyecto la dependencia con la con la frecuencia por lo que veremos al final esto cierra un poco la parte de locales voy a mencionar brevemente la de no locales intentaré ser rápida porque como he dicho quería centrarme más en en aplicaciones el operador laplaciano fraccionario que como he dicho es uno de los que más aparece aunque bueno consideraremos la ecuación de Rodinger asociada a él es decir siempre vamos a poder añadir un potencial es un operador que como he dicho en el caso clásico que es este o clásico usual interpola entre la identidad y el laplaciano vale si cogemos un gamma entre dos entre uno y dos pues será una interpolación entre laplaciano y el bilaplaciano y así y en general lo podemos definir a través de su de su multiplicador de Fourier como podéis ver aquí aunque existen diferentes definiciones equivalentes y por ejemplo es decir en este caso también podemos dar esta otra definición aquí he intentado un poco bueno condensar algunos de los resultados que existen para en relación con la continuación única para este tipo de operadores los casos más estudiados correspondían hasta correspondían con el rango típico que es con gamas entre 0 y 1 y lo que fue mi primera incursión en el mundo no local y a trabajar más con con la continuación única fue en el en el rango de órdenes más altos y en la en el setting de la versión fuerte no voy a mencionar aquí el resultado concreto simplemente bueno destacar que aquí estoy escribiendo antilocalidad por lo que antes había llamado continuación única pero como dije no era aquello el digamos el resultado propiamente de continuación única dicho sino esta es decir de las propiedades de continuación única podemos deducir esta otra propiedad que es una propiedad puramente no local pero no todos los operadores no locales la cumplen por eso se suele conocer como antilocalidad y de nuevo mencionar que los métodos típicos para obtener este tipo de resultados son los anteriores que sirven para operadores locales a los que vamos a sumar una extensión que nos permite pasar de nuestro problema no local a un problema local en el caso del aplaciano fraccionario se utiliza la llamada extensión de cafarelli silvestre que lo que hace es vamos a añadir una variable positiva entonces vamos a vamos a considerar el semiespacio ahí vamos a tener una ecuación elíptica imponemos que en la en la frontera que sería el hiperplano la función es nuestra nuestra u de partida nuestra función de partida y lo que vamos a poder comprobar es que la derivada normal que sería como las condiciones Neumann lo que nos devuelve es el operador fraccionario que estamos considerando entonces vamos al contexto local utilizamos los los argumentos típicos y luego volvemos al no local el año pasado de nuevo con Ancana Rulan trabajamos en desarrollar métodos que no impliquen o que no necesiten de esta extensión y que y que sirvan para distintos operadores bueno aquí podéis ver en qué se basan los los otros métodos y algunas de las y algunos de los operadores que 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 tratamos me interesa para para la parte final este caso la transformada de Hilbert vale entonces los resultados que obtenemos son cuantitativos de nuevo aquí para tener un ejemplo de la continuación única cuantitativa si recordáis del principio lo que teníamos era controlar la función con una información a priori que sería esta es decir pues la norma h1 consideramos también la derivada y lo que vamos a tener es un módulo de continuidad logarítmico de modo esto podemos ver que cuando esto se va a cero esto se va a cero que es lo que esperamos y tenemos este decaimiento vale esto es más o menos el tipo de resultados análogo para los distintos operadores y los dos métodos pero quedémonos eso con el con el caso de Hilbert y con esto de nuevo una vez que tenemos la continuación única podemos probar teoremas de aproximación de tipo Runge que si vemos en el dibujo para simplemente quedarnos con la idea partimos ahora como mencioné al principio no de una solución sino de cualquier función y lo que vamos a es a buscar una solución del problema o de esta ecuación en esta zona vale que esté soportada en un omega un poco más grande que vamos a dar el que nosotros queramos y que bueno pues sea se aproxime tanto a la función original como queramos y bueno un poco de literatura y con esto voy a cerrar lo que es la parte de la parte de las propiedades y ahora en el tiempo restante voy a mencionar las aplicaciones en general este tipo de resultados fundamentalmente los resultados de tipo Runge se aplican en el contexto de la teoría de control en problemas inversos y también lo hemos aplicado nosotros en la prescripción de propiedades cualitativas de soluciones a EDP empezaré con este último punto y luego pasaré a problemas inversos pues fundamentalmente el problema de Calderón como mencioné y también el problema que es decir relacionado con la tomografía de axia computerizada cuando hablo de prescribir propiedades para EDP lo que a lo que me refiero es vamos a tratar fundamentalmente con por ejemplo conjuntos de nivel el conjunto de nivel es aquellos puntos donde la función es igual a cierto número entonces lo que vamos a decir es que dado cierta forma cierta superficie quizás es mejor explicarlo directamente con el dibujo este fue uno de los primeros resultados obtenido por Alberto Enciso y Daniel Peralta Salas de este tipo de problemas lo que ellos buscaban es vale vamos a considerar una función armónica una solución de Laplaciana y una R3 y lo que queremos ver es si uno de una es decir sus conjuntos de nivel pues cogemos uno de ellos una componente de él puede parecerse a algo de este estilo y lo que probaron es que efectivamente existen soluciones o funciones armónicas con un conjunto de nivel que se parece a esto esto que veis aquí es como si tuviéramos un andamio vale es decir como cilindros unidos y que se extiende al infinito vale para tener soluciones no triviales de Laplaciano no podemos tener conjuntos de nivel acotados entonces es lo que probaron y cuando digo que se parezca a esto es bueno pues que es alguna pequeña perturbación podamos ver algo de este estilo otra de las otra de las propiedades que se pueden describir como mencioné al principio son la existencia de estructuras de vorticidad anudadas en fluidos vale en particular con esto probaron una conjetura antigua de Lord Kelvin entonces lo que vieron es que efectivamente se pueden encontrar soluciones o fluidos estacionarios que tengan estructuras de vorticidad pues que parezcan como este nudo y de hecho es algo que al tiempo casi se vio en el laboratorio esto es una imagen producida en un laboratorio de Chicago de algo que realmente observaron otra de las cosas que otro de los propiedades que podemos prescribir es el caso de vamos a considerar superficies mínimas en forma de grafos mínimos es decir funciones que satisfacen esto por ejemplo sobre el disco y tal que el corte con el disco pues se parezca o contenga una curva como esta o una ligera modificación de ella vale en este caso lo que utilizamos fueron teoremas de Runge para laplaciano que pues los que podíamos obtener de laximal granch pero aquí hay un digamos que hay una parte para probarlo extra digamos que tiene que ver con el hecho de que la ecuación que consideramos la ecuación de los grafos mínimos es no lineal vale los resultados que he mencionado hasta ahora eran para ecuaciones lineales donde aplicamos la parte de Runge entonces bueno esto precisa bueno pues hacer un pequeño paso más y relacionado con con los con el caso parabólico lo que lo que estudiamos pues como se mencionó al principio fue el movimiento perdón que no lo veis el movimiento de puntos de puntos calientes locales o se conocen como hot spots que son si pensamos en el caso de una distribución de temperatura que evoluciona pues de acuerdo a la ecuación del calor vamos a poder encontrar puntos pues como este donde la temperatura aquí no parece parece máxima pero también hay puntos como este otro donde la temperatura es al menos localmente máxima vale estos son nuestros puntos calientes locales o local hot spots lo que nosotros probamos es que si me dais una trayectoria es decir a mi me dais me decís un camino que voy a seguir con cierta velocidad vamos a pensar en el plano entonces yo me voy a ir moviendo en el plano de acuerdo a la trayectoria que me dais pues va a existir una solución de la ecuación del calor o de una ecuación parabólica más general tal que para cada tiempo tenga un máximo un punto local máximo uno de estos no un punto local un punto máximo local eso o punto caliente local perdonad cerquita de donde yo estoy en ese momento vale es decir yo me voy moviendo y no justo donde yo estoy pero muy cerca a mi puede existir uno de esos local hot spots de forma análoga también podemos prescribir como son o a que se parecen las curvas isotermas es decir los puntos las curvas isotermas son de nuevo fijamos el tiempo y consideramos lo que antes eran los conjuntos de nivel es decir puntos donde la temperatura es constante entonces vamos a poder decir bueno pues a mi me me dais ciertas curvas que incluso me podéis decir pues en este intervalo de tiempo esta curva en este intervalo de tiempo esta otra curva y lo que yo puedo responder es que va a existir una solución de la de la ecuación parabólica tal que para cada uno de esos intervalos encontremos una una curva isoterma parecida a la que me habéis dicho y parecida es una modificación por un difomorfismo tan pequeño como queramos vale no va a ser exactamente la misma pero va a ser muy parecida pues este es un poco el tipo de propiedades que podemos prescribir tenía aquí brevemente cómo funciona la prueba no voy a entrar en ello simplemente destacar que la idea es partir de una solución de una solución del problema digamos en un entorno pequeño aproximamos gracias a nuestro teorema de Runge y luego tenemos que ver que la propiedad que buscamos y que vamos a imponer a la solución que construimos a mano digamos en un entorno pequeñito no se destroza cuando perturbamos gracias a nuestro teorema de aproximación pero ya estoy a punto de que se me termine el tiempo así que no voy a entrar en detalles de ello y voy a pasar a hablar brevemente del problema de Calderón que ya mencioné anteriormente es decir el problema de Calderón es un problema inverso ¿qué significa inverso? normalmente trabajamos con problemas en los que conocemos la ecuación imponemos ciertas condiciones en la frontera por ejemplo o datos iniciales si es una ecuación de evolución y lo que pretendemos es obtener la solución aquí en un problema inverso lo que pretendemos es a partir de ciertas medidas que puede ser en la frontera por ejemplo pretendemos recuperar no la solución sino los coeficientes de la solución o parte o información que tenga que ver con el problema es decir aquí vamos a tratar con coeficientes podría ser el dominio donde está definido o demás el problema de Calderón es uno de estos problemas como dice anteriormente tiene o digamos la idea original tiene que ver con las explotaciones petrolíferas Alberto Calderón era un ingeniero argentino que en los años 40 trabajaba en una empresa de extracción de petróleo y le propusieron el siguiente problema vale nos tienes que decir donde hacer una perforación pero no queremos hacer una perforación de prueba digamos es decir con medidas baratas no invasivas a ver si conviene hacer una exploración ahí o no y entonces él dio con este problema que luego propuso matemáticamente la conductividad del medio como se conduce la electricidad en un medio va a depender de los materiales si tenemos una bolsa de petróleo la conductividad va a ser diferente entonces lo que se pretende es poner sobre la superficie entiendo que son electrodos imponer unas corrientes y medir voltajes y a partir de esas medidas en la superficie recuperar la conductividad en el medio y como dije es la misma idea que subyace bajo la tomografía de impedancia eléctrica donde lo que pretendemos es observar la conductividad del pulmón que dependerá de si hay un tumor o no a partir de medidas que se toman sobre el cuerpo matemáticamente el problema tiene esta pinta esta es la ecuación de conductividad que puede deducirse de la ley de Ohm este es el potencial en la frontera y lo que nosotros vamos a conocer es lo que es el operador de Dirichlet-Tunoyman que dado el potencial en la frontera nos va a decir nos va a dar esta cantidad donde V es la solución del problema pero esto no lo conocemos insisto no conocemos la conductividad pero esto es decir desde el punto de vista físico es la electricidad que el flujo de corriente eléctrica que sale o entra en la frontera y la pregunta es ¿podemos a partir de este conocimiento determinar gamma? es decir esa es la pregunta parte del estudio se ha hecho en una forma equivalente que es utilizando una ecuación de Rödinger tenéis aquí el cambio de variable en vez de considerar este problema lo que podemos considerar es el aplaciano más un potencial en este caso el operador Dirichlet-Tunoyman me da directamente del dato Dirichlet me devuelve el dato Unoyman y la pregunta es la misma ¿podemos determinar el potencial a partir del conocimiento de este operador? en realidad las preguntas es decir hay más cosas a tener en cuenta o la pregunta debe completarse hay tres partes fundamentales en este problema primero es la unicidad es decir si tenemos dos operadores Dirichlet-Tunoyman que son iguales queremos que el potencial esté unívocamente definido si no desde el punto de vista aplicado no nos serviría para darnos información segundo es la reconstrucción es decir ser capaz de recuperar el potencial y lo último es la estabilidad es decir normalmente nosotros si hacemos una medida vamos a tener error no vamos a tener la medida buena entonces es necesario saber si el error es decir cómo nos podemos equivocar en el resultado que puede ser tener o no tener un tumor si nos equivocamos en la medida entonces hay que estimar este error en el resultado y luego hay más puntos que se podrían considerar como es el caso de que no conozcamos el operador Dirichlet-Tunoyman completo solo tengamos acceso a medidas en la frontera pero en una parte de la frontera pues en la tierra por ejemplo solo vamos a poder medir sobre la superficie o también el caso que no lo he añadido aquí de tener solo ciertas medidas normalmente no vamos a tener no vamos a conocer el operador Dirichlet-Tunoyman porque eso es tener el es decir conocer infinitas medidas normalmente trabajamos con unas poquitas y a ver que podemos deducir de ahí ¿no? Similar a esta idea tenemos el problema inverso relacionado con la tomografía computerezada que os decía antes donde se utiliza y probablemente igual en la sala haya expertos en el tema para obtener la señal analítica se utiliza la transformada de Hilbert perdón la pregunta es la siguiente nosotros tenemos una función F que vamos a saber que está soportada aquí conocemos la transformada de Hilbert pero no toda vamos a tener solo acceso a como es la transformada de Hilbert en esta ventanita ¿vale? en este intervalo bueno pues con el resultado que mencioné anteriormente para para ecuaciones no locales lo que podemos obtener aquí escrito en el caso concreto de la transformada de Hilbert es esta es esta relación que nos va a dar la estabilidad del problema a partir de la medida restringida aquí ¿vale? y esto es algo que sí que realmente aparece en el problema de tomografía computerezada porque normalmente lo que consideramos es información parcial ¿no? y bueno a veces aquí estoy asumiendo ciertas cosas que no sé si se ve aquí al fondo se pueden cambiar un poquito pero lo que normalmente consideramos es la transformada truncada y eso queremos conocer datos sobre en esta parte que sería donde el paciente está es decir lo que corresponde al cuerpo del paciente ¿no? entonces pues con esto podemos obtener resultados de estabilidad que no es tan buena como nos gustaría ¿no? porque es logarítmica del problema y ya termino perdonad por la por el delay mencionando un par de un par de resultados más obtenidos a partir de lo que vimos anteriormente por un lado perdonad un segundín me he ido aquí si recordáis el resultado que presenté de para para cuantitativo para la ecuación de Genho acústica que era esta ecuación de aquí bueno presenté el resultado cuantitativo de Runge pues con ese resultado lo que podemos obtener es la estabilidad para el problema de Calderón asociada a este a este problema a este operador es el mismo es decir es lo mismo que antes pero consideramos esto ¿vale? es decir consideramos esta parte en vez de solo una una potencial Q y aquí la la gracia del asunto o el interés del asunto por eso hice mención a que nosotros buscábamos cómo dependía nuestro teorema de Runge cuantitativo de la frecuencia de la K es que podemos ver aquí la estabilidad que es tanto en Q como en V este es digamos el error que vamos a cometer en la medida ¿vale? asociado al error en el operador y lo que podemos ver aquí es que para frecuencias muy altas es decir en general vamos a tener una dependencia logarítmica que no es tan buena como quisiéramos pero es lo que hay en muchos de estos problemas pero lo que vemos aquí es que en el caso de frecuencias altas el término dominante es esto vamos a tener una dependencia tipo Lipschitz que es digamos la dependencia buena ¿vale? y ya para terminar el problema de Calderón fraccionario mismo tipo de problema pero ahora cambiamos el aplaciano de antes por el placionario este problema que fue propuesto inicialmente por Gossal o Yurman en el 2016 hacia eso mismo cambiar el aplaciano por el aplaciano fraccionario pero como se trata de un operador no local el problema no basta con imponer condiciones en la frontera necesitamos imponer condiciones fuera de todo es decir necesitamos saber como es fuera de omega ¿vale? porque el operador fraccionario va a depender de ello esta es la mayor diferencia entre local y no local y el operador dirige tu neumann pues no me va a dar datos de frontera o funciones en la frontera y me da en la frontera de nuevo sino en el complemento es decir esto es todo el espacio menos omega ¿vale? y es lo que me va a dar y de nuevo la pregunta es la misma podemos estudiar los distintos casos y aquí lo que nuestros teoremas de tipo Rung que nos permiten probar de forma muy sencilla en comparación con cómo se prueba la unicidad que existe para el caso local es decir el problema de Calderón está bien estudiado hay unicidad reconstrucción bajo ciertos requisitos y estabilidad y la unicidad que implica la construcción de unas soluciones concretas para ser capaces de probarlo aquí aunque no voy a entrar en detalles se puede hacer gracias a nuestros teoremas de Rung o a los teoremas de Rung en este campo en cuatro líneas fundamentalmente vale pero como he dicho creo que ya he sobrepasado el tiempo permitidme terminar aquí y muchas gracias por vuestra atención yo tengo cuando hablabas de prescribir por ejemplo la trayectoria de los puntos calientes y luego encontrar soluciones que se aproximaban bueno salvo por un difuemos tanto como queríamos a esos puntos calientes en realidad es un problema inverso es decir se ha diferenciado entre problemas inversos y a ver ahí sí es cierto no he hablado ni de inversos ni de directos en cierto modo lo es porque es decir no sé no no sé si hablar de invers en realidad es un directo donde las condiciones cambian mucho es decir si pensamos en directo como es decir normalmente en el directo conozco la ecuación conozco el dominio y conozco las condiciones de frontera iniciales o demás aquí lo que estoy haciendo es cambiar condiciones de frontera o si estamos en todo el espacio pues sería igual cierto decaimiento ciertas condiciones iniciales estoy cambiando esa parte porque tenga este comportamiento porque tenga conjuntos de nivel así o porque tenga puntos locales puntos máximos locales así entonces en ese sentido sé que no es el directo tal cual pero tampoco no sé si me atrevería a hablar de inverso porque digamos que lo que jugamos es con la solución no con no con el problema no con la no con la ecuación no con eso es más ver las condiciones ver otras condiciones vamos a decir en procesamiento de imágenes se da mucho ese tipo de problemas escritos creo que por ahí aplicaciones tienen que hacer en procesamiento de imágenes seguro vale si yo creo que sí pero bueno remarcar que hasta ahora los resultados aunque eso he dicho aplicaciones y demás pero lo que probamos es existencia la construcción no es no es explícita vale gracias muchas gracias a todos por venir y que vaya muy bien María Ángeles por Alemania a ver si alguna vez coincidimos por ahí sí esencialmente muchas gracias hasta luego hasta luego